Música 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 para mi comadre Adri, para el peto de la salsa, para la gente que sabe y conoce simplemente de un buen piso de la limpieza, de esa piso de la letras, y supone que mi compadre que, en la ponte de viena, era posible un problema de limpieza con los compañeros o vineros, que en la complase no se tomó todo respeto, a mi perro toca eso, pero mira, le pedimos de favor a los compañeros que están haciendo. Vamos a presentar un piso de estreno para los jueves, un tema recién calentito, calentito, directamente de Venezuela, un tema de salsa sabroso para los jueves, y por lo menos de mañana, la salsa romántica y especial, chica el trato y se lo puede decir nada más o menos, para aquellas personas que están pasando por un momento muy difícil, y cuando hay amor, simplemente se pregunta todo. ¿Verdad? Vamos a dedicarse a comenzar de uso a la gente que nos sintoniza en los partes en los tiempos, de 4 a 6 de la tarde, y a través de la más escuchada, la más visitada, la más solicitada, Soquí Dios se ve, la red de los eventos. Dedicado a comenzar de uso a la gente de la organización de Dios se ve, a Cogodio del Río, nosotros vemos lo que se va a comenzar a separar. Quédate, Soquí Dios se ve la verdad, la gente disponible de San purity, los�us de mi compadre Andro, sus hijos de Sané, la gente espantiera, ¿lo qué es? Para dar la so jedes o su wherever, mi compadre Andrea, yo maintaino, ¿lo qué es? La gente se conecta. 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 La gente se conecta.